¡Hola a todos! Soy TheMM y aquí volvemos a cargar con Ashwalkers. Venga, vamos a darle a continuar. Ya sabéis que tiene 34 posibles finales, así que a ver cuál nos sale, ¿no? Hemos sido bastante diplomáticos, creo, en el anterior capítulo. Ya hemos llegado a esta nueva zona. Va a haber que andarse con ojo la próxima vez que tengamos que luchar. Poca cosa nos queda para curarnos las heridas. Es verdad que estamos súper chungos de salud. Mira, aquí hay algo, ¿eh? Vamos a ver qué tenemos. Y estamos con todos sobrecargados. Plumas enormes. Por ahí ha pasado una ave muy grande. Si es capaz de sobrevivir en este entorno, debe ser muy peligroso. Más vale que el pelotón se ande con cuidado. ¡Oh! Pues es lo que menos me apetece, ¿eh? La tundra volcánica. Según los datos que han recogido de las balizas anteriores, el pelotón debería encontrar la siguiente en esa zona. Dice, una hayan dado con ella, una hayan, una vez hayan dado con ella, los exploradores podrán continuar su viaje hacia la cúpula de las cúpulas. Vale, ¿cómo vamos de cositas? Vale, el que más espacio tiene es este de aquí. Vale, de momento no veo que brille nada. Uy, se vuelve a parar para algo. ¿Eso es una araña? Esto tiene pinta esa araña, ¿eh? O a pájaro, ¿eh? Digo una cosa, vamos a acampar. Vamos a acampar. Tranquilamente. Vale. Venga, todos van a comer un poquito. Vamos a planificar. Este que nos sube. No entiendo que nos sube eso. A ver, que descansen estos dos. Vale, el Shin, ¿quién es? Vale, Shin es el cuadrado que de momento a Monteguardia. Validamos, son seis horitas. Vale, dice que el aburrimiento. Están aburridos, ¿eh? Vale, Danger moderado, ¿eh? De que nos ataquen. 39% de que nos ataquen. Tendría que haber puesto solo quizá una. Ha sido quizá un poco una cagada. Vale, el cuadrado que descanse. Vosotros os vigiláis y tú exploras. Venga. Uf, menos tres de salud, ¿eh? Vale, validamos este y nos piramos, ¿eh? Riesgo moderado ya. 50 y pico por ciento. Cali está cansada, ¿en serio? Vale, nos vamos a ir, ¿eh? Vale, esto lo vamos a poner así. Así vamos más tranquilos. Y vamos a volver a darle caña al viaje. Vale, prosigamos. Más o menos se han curado un pelín. No mucho, la verdad. Ahí hay recursos, ¿no? Creo que para coger. Porque hay una tabla, ¿eh? Seguro que hay una venta aquí, ¿no? Le tendríamos que intentar encontrar algo para curarnos. Ya lo sé, mira, ahí está la ave. Vamos a intentar hacer caso omiso. El buitre. A unos 50 metros, el pelotón detecta un ser extraño. Es una especie de buitre que registra la zona en búsqueda de comida, picoteando una y otra vez entre las cenizas y montículos. No es posible pasar sin ser vistos. Mierda. Le parece una especie de ave del tamaño de un ser humano, con el cuerpo quemado y escasas plumas, que camina usando las alas. Aún no ha reparado en el pelotón y está ocupado con su propia búsqueda. Podríamos intentar atacarlo... Mira, tenderle una trampa. ¿Vamos a tenderle una trampa? El pelotón decide tenderle una trampa. Con unas cuantas estacas de madera y algo de astucia. El pelotón prepara una trampa en una grieta y atrae el buitre hacia ella. El pelotón ha perdido madera. Nos quedan 6 de madera. Vale, nos lo hemos cargado, ¿no? El buitre se acerca y observa la zona, atraído por el cebo, para acabar cayendo directamente en la trampa y muriendo casi al instante. El pelotón decide descuartizar el cadáver de esa ave monstruosa para hacerse con su carne. Vale, pues hemos encontrado comida. Seguimos avanzando. Esto tiene pintas a madera. Vale, que lo coja sin, por ejemplo. Vale, ahí hay algo más. Bueno, por suerte nos hemos cargado al buitre, ¿eh? Tenemos ahora mismo 8 de madera. Un poco lento, ¿no? El juego, quizá. A ver, está interesante, ¿eh? No os digo que no, pero un poquito lento. Vale, el tema de comida. A ver, que Kali coja uno. Y tú coges dos de comida. Ok. Seguimos avanzando. Joder, lo siento, chavales. Vale, por ahí delante veo como un campamento. O algo raro. Mira, aquí hay algo más. Vamos a cambiar a Petra. Vale, hay como dos cositas, ¿eh? ¡Oh! Medicina. Vale. ¿Y esto qué mierda es? De trozos de basalteo. A juzgar por su estado, esa piedra se forma hace tiempo. La vegetación que hay a su alrededor también indica que no ha habido erupciones recientes. Vale, pues debemos seguir avanzando. Oye, podríamos... Acampar. Acampar. Sin llegar a poner nada en la hoguera. Bueno, quizás nos interesaría poner algo en la hoguera. Un poquito. Le damos a esta medicina que se ponga a tope. Estos tampoco están tan, tan, tan mal. Tema comida. No vamos mal del todo. Y por tanto, yo aquí... Los pondría a todos a descansar. Bueno, o sea, este, ¿vale? Que hago un poquito de guardia. Vale. Sin se ha desmotivado un poco. No, no. Si no, tenemos que volver a embarcarnos en el viaje. Dios, la que está cayendo, ¿no? La que está cayendo. Fijaros cómo nos está bajando lo que sería sobre todo el calor. Vale, aquí aparece algo nuevo, ¿eh? Las ruinas. El pelotón se encuentra ante las ruinas de una aldea muy antigua. Enterrada ahora bajo las capas de ceniza y roca volcánica. Uno de los edificios parece más accesible que los demás. Ahora, vamos a inspeccionar las ruinas. El pelotón decide inspeccionar las ruinas. Dentro hay poco de interés, pero el techo de piedra permite resguardarse debidamente el frío, los vientos y las cenizas. El pelotón podría detenerse allí para descansar y entrar en calor. Vale, vamos a descansar. Entre suspiros de alivio y satisfacción más o menos disimulados, los miembros del pelotón dejan sus pertinencias en suelo y se acomodan en el edificio en ruinas, aunque deciden no bajar de todo la guardia. Consiguen relajarse un poco durante un rato. Los miembros del pelotón empiezan a hablar entre ellos. Kali lleva la iniciativa y anima a los demás a sincerarse y a escucharse unos a otros. Bajo los cascos y las máscaras resuena por igual el sonido de las risas y los llantos. Varias horas más tarde, el pelotón reemprende la marcha, lleno de esperanza. Vale, el pelotón se ha motivado. Riquísimo. El pelotón ha entrado en calor. Riquísimo. Vale, han descansado todos un poquito. Que nos ha ido bien, ¿eh? Eso sí, sigue lloviendo que te cagas. Al salir de las ruinas, el pelotón encuentra huellas recientes en el suelo. Probablemente sean de humanos acostumbrados a desplazarse por las cenizas. Vale, si no puede pillar nada más. Uy, aquí hay medicinas, ¿eh? Venga, seguimos avanzando. Qué zona de mierda, ¿eh? Con las lluvias. Vale, aquí hay algo más. Aquí tendríamos comida. La verdad que de comida tenemos bastante. No voy a coger comida. Lo que nos iría bien sería un poquito más de... De madera, ¿eh? Venga, seguimos avanzando. Qué raro de cojones el juego. Oh, dos pájaros. Atacarlos. El pelotón oye ruidos que vienen del norte. Un salvaje vestido con ropas que le cubren todo el cuerpo sufre el ataque de tres buitres. Demacrados, sedientos de sangre. Tres buitres, ¿eh? Vamos a salvar al salvaje. El pelotón decide salvar al salvaje. Los exploradores entran en liza, intentando atraer hacia sí la atención de los buitres. Estos reparan en ellos, pero no por ello dan tregua al pobre salvaje. Apenas un muchacho. Vamos a distraerlos con comida. El pelotón decide distraer a los buitres. A base de profilir gritos y agitar raciones en el aire, los exploradores consiguen atraer a los buitres que les dan caza durante varios minutos. El salvaje que... Tras colocar las raciones a la vista sobre unas rocas, el pelotón vuelve sano y salvo al campo de batalla, dejando que los buitres disfruten del banquete. ¿Y el tío? Sin embargo, no parece haber ni rastro del salvaje. Bueno, lo hemos salvado, ¿eh? Quizá en algún momento nos va a ir bien esto. Pues quizá nos interesaría haber cogido la comida, ¿no? Bueno, aquí tenemos varias cositas que coger, ¿no? Bueno, esto. Allí hay otra. Vale, esto sería un poquito de madera. ¿Con quién estoy ahora? Con Nadir. A ver, lo coge a todo. Vamos a seguir avanzando. Y hay más cositas que coger. Como os digo, el juego es un poquito raro. Pero me parece interesante la dinámica. No sé, me da la sensación que se me está desfasando el sonido. Espero que no, ¿eh? Aquí tendríamos un poquito de comida. ¿Cómo iríamos? Cuatro de comida. Vale, lo cogemos. Vale, se ha llevado todo a Nadir. Lo he liado ahí, ¿eh? Está bastante cansado. Aunque en breve se habría que hacer una hoguera, ¿eh? Venga, vamos a hacer un campamento aquí mismo. Venga, subimos un poquito el tema de la hoguera. Vale, que coman un poquito todos Vale, y vamos a planificar Vamos a estar aquí dos días Sin de momento va a montar guardia Vale, damos la acción Dice, el desprendimiento a lo lejos Un enorme fragmento de una montaña se esprende con estricto Se trata de un terrible recordatorio De lo inestable que es el terreno Desde el cataclismo Vale, distribuir Vale, le damos un poquito más de comida Vale, todos comen un poquito más Por tanto Tú deberías descansar Tú deberías descansar Y vosotros dos hacer guardia Vale, como tenemos un poquito más de daño O sea, de posibilidades de tener algún imprevisto Petra está convencida de que alguien les observa Más tarde el pelotón descubre huellas inquietantes Cerca del campamento Vale, Petra se ha desanimado Se ha desanimado un poquito Vale, tenemos la hoguera apagada Así que nos vamos Vale, estamos bastante a tope de todo Y proseguimos nuestro viaje Vamos a ir con Shin por delante Vale, seguimos el viaje Vamos a darle aquí a buscar A ver qué tenemos aquí Vale, no está nada mal Vale, seguimos el viaje Nos hemos vuelto a llenar bastante Tenemos 11 de madera 12 de comida 2 de medicación Ha recuperado un poquito 5 de 7 Aún está bastante mal Vamos con Petra por delante Petra es la capitana, eh La trampa En medio de la tundra Hay un buitre que lanza chidos de dolor Mirándolo más cerca Los exploradores reparan Que está atrapado en una trampa Hecha con estacas de madera Cables y cuerdas Se diría que esa presa tiene dueño Vale, la dejamos donde está Y nos vamos El pelotón deja Dejar al buitre en la trampa Es mejor no correr riesgos No, porque encima no es nuestro Apenas un par de minutos más tarde Surgen de los arbustos Tres salvajes vestidos Con ropas que descubren todo el cuerpo Y un camuflaje rudimentario Avanzan hacia la trampa Y rematan al animal Aún no han reparado En la presencia del pelotón Pues nos vamos a esconder El pelotón decide esconderse Si por si acaso Los salvajes descuartizan Tranquilamente al buitre Kali reconoce su vestimenta Son nómadas del oeste Normalmente no son hostiles Pero tienden a ser desconfiados Como todos los supervivientes Del exterior Vámonos Al cabo de unos minutos Terminan su labor Y parten hacia el norte Sin entretenerse Bueno, aunque no sean hostiles No me fío Bueno, entonces Si tenemos la opción De escondernos Porque no nos han visto Pues vamos a proseguir Nuestro viaje tranquilamente Y ya está Allí veo más, eh Más salvajes Bueno, salvajes O lo que sea Ya me diréis Que os parece el juego ¿Vale? A quien esté siguiendo la serie Más que nada Porque yo estoy Un poco indeciso Ni me acaba De desagradar del todo Ni me acaba De gustar del todo Vale, estaríamos ahí En un 50-50 Como os digo, eh Ni me acaba De desagradar del todo Porque me parece Bastante interesante El tema del survival La historia Y todo eso Pero lo que no me acaba De gustar mucho Es que es muy lento Lo veo muy lentorro Pensad que todo el rato Será así ¿Me voy a poner las caras? ¿Sabes? No sé Uy, hay alguno Que está chunga de calor Vale, hemos pulsado esto Vamos a acampar Vale, necesitamos Un poquito de calor Vale, con esto Teríamos a tope de calor Vale, podríamos planificar aquí El que descansen Me voy a arriesgar, eh Me voy a arriesgar Y vamos a descansar todos Vale, alguien nos ha quitado comida Pues no sé cuánta comida Nos han quitado Pero bueno, nos han quitado comida Por suerte Vale Seguimos Hemos gastado 3 de madera Pero bueno, al final Estamos súper calientes Y estamos súper bien puestos Aunque vamos a llegar a una ciudad Estamos 17-2 Ok Bueno, nos ha tocado un poquito La moral El tema de la comida No sé cuánta comida tenía Realmente Pero bueno Era mía, ¿sabes? Era mi comida También es normal Si no me pongo a vigilar Pues, ¿qué quieres? Me ha arriesgado mucho ahí, eh Vale, a ver Que nos sale aquí de vento El acecho El pelotón se detiene un momento Oculto tras un arbusto Al norte Muy cerca Se ve el campamento de los nómados Y en el centro La vaniza Ya tenemos que ir allí Por cojones El pelotón necesita Recuperar la información Que contiene Para continuar su búsqueda De la cúpula de las cúpulas Desde allí Se distinguen dos posibles caminos La entrada principal Que está vigilado O un camino que hay a la izquierda Hacia el oeste Que rodea el campamento Al pelotón le corresponde Decir entre Una aproximación directa Ya sea diplomática O brutal O un avance sigiloso Ahora vamos a ir En son de paz Vamos a ir en son de paz, ¿no? A ver qué pasa, eh Es que mirar también cuántos son Si no vamos en son de paz Está complicada cosa, eh El campamento Los nómados se interponen Ante los exploradores Y se niegan a dejarlos pasar Petra insiste en lo urgente Que es su misión El peligro que corre la ciudadela Y lo importante que es la cooperación De sus interlocutores Dice, los nómados No quieren saber nada del asunto Pero no parecen Reacios a negociar Dice, entregar comida Vamos a entregar comida A cambio de que nos dejen pasar De los nómados Aceptan la ofrenda Y permiten el paso Afirman que no les quitarán el ojo A los exploradores Pero que estos son libres De desplazarse a su antojo Por el campamento Y examinar la baliza Vale, la baliza está ahí Un nómado regala un dibujo A un miembro del pelotón Qué chulito, ¿no? Unic Eh, ¿qué es esto? Conversación en torno a una guerrera Varias nómadas cuentan historias del pasado Dicen que una vez estuvieron En un refugio gigante de piedra Y cristal Capaz de resistir cualquier inclemencia del tiempo Vale, la baliza está aquí, ¿eh? De la baliza El pelotón se coloca en torno a la baliza Y recupera el aliento Mientras se extrae la información Se establece la comunicación con el operador Tras un informe rutinario Se empieza a hablar de los salvajes O los grises En suma Aquellos que sobreviven Sobreviven fuera de las cuplas La curiosidad lleva al operador A preguntarles a los exploradores ¿Qué opinan de esa gente? Solo son gente que intenta sobrevivir ¿No? Creo yo El operador se queda pensativo Ante ese comentario La conversación termina Y el pelotón puede seguir su camino Habiendo extraído la información El camino que va hacia el norte Los llevará a una nueva región Pues venga Vamos hacia esa nueva región Esto será por aquí Y nada, chicos Vamos a dejar también el capítulo por aquí, ¿no? Ahora cuando guarde La próxima vez que guarde Vamos a dejar el capítulo Pues nada, ¿qué puedo decir? Muchas gracias Como os digo Estoy un poco indeciso Vale, estoy indeciso En el aspecto ese de Si sí O si no Vale, no Creo que no me ha guardado, ¿eh? A ver si veo el El cachivache de guardar En esta región No perdemos calor, ¿eh? Vale, aquí hay algo, ¿eh? Fumar olas Un fenómeno poco reseñable Que indica la existencia De actividad volcánica Vamos a pasar por al lado Un volcán ¿Me guardas, por favor? Vale, aquí no podemos acampar, ¿eh? Vale, pero aquí no nos baja Absolutamente nada Entonces entiendo Que esto será un momento de historia Porque si no podemos acampar No nos baja ni la energía Ni el hambre, ni nada Y hay algo Pero no me da la sensación De que pueda acceder a ese algo En el lago de magma Los exploradores avanzan Con cautela varios metros Por encima de un lago de magma Guiados por los salvajes Los salvajes llevan A los exploradores Hasta la salida Y les indican El camino más seguro El pelotón les da las gracias A los nómados Por su ayuda Y reemprende la marcha Su viaje aún está lejos De no sé qué No sé cuántos Porque no me ha dado tiempo A leerlo Vale Aquí llegaríamos A la nueva zona Hemos pasado el lago Un poco de magma Día 33 El tercer pelotón Abandona la tundra volcánica Guiado por los nómadas Del oeste Que les indican El camino Hasta la próxima meliza En el corazón De las montañas grises Con cada día Que pase El objetivo final Está más cerca Vale Que hemos sacado Bastante estrategia Combate poco Diplomacia Bastante Confianza Recelo Prudencia Y algo de gracia Ok ¿Y ahora qué hace esto? Ah vale Porque tengo El ratón en la esquina Vale Vamos a quedar a continuar Día 34 35 Por el cuero de la Inco Vale Pues han pasado 12 13 días 13 días Y llegamos A las montañas grises Perdona Dice Día 33 El tercer pelotón Escala una cadena De montañas glaciales Cubiertas de nieve Cenicienta En frío se les meten Los huesos Y la visibilidad Es prácticamente nula Pero la próxima baliza No está muy lejos Vale Guardar aquí Vale Si acabo de guardar Pues nada chicos Pues este Está ahí la baliza ¿No? ¿Me pintas? Pues nada Chicos Muchas gracias Espero que os haya gustado ¿Vale? Y nos vemos en el próximo capítulo Hasta luego